Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte presentado por Movistar Elegí Todo. Recordá bajar la aplicación Filacero porque esta aplicación te trae todos los resultados del fútbol internacional de las principales ligas en el mundo en el momento que vos los estás buscando. Entramos en detalles a propósito de fútbol. La Liga Española sigue su curso con los dos grandes al ruedo este fin de semana, sábado 12 y 15 del mediodía, Real Madrid contra el equipo Celta de Vigo. La tropa de cine Dean Zidane viene de ganar 3-0 en su debut en la Liga Española ante la Real Sociedad con doblete de Garrett Bell. No es de sorprenderse la actuación de Bell que apareció para respaldar el gran trabajo de este equipo de Real Madrid que también tuvo la anotación de Marco Asensio. El Real Madrid enfrentará a un Celta que viene de perder 1-0 ante el Leganés. Obviamente el Real Madrid sigue mostrando su fiereza en la Liga. 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota para la tropa de Sisu. Y nos vamos ahora con el partido del Barcelona. Enfrentará este fin de semana, día domingo, 12 y 15 del mediodía, al Athletic de Bilbao. La tropa del Barça viene de ganar 6-2 ante el Real Betis. Leo Messi y Luis Suárez, los grandes protagonistas de ese partido doblete de Messi. Hat-trick de Luis Suárez. Y por supuesto apareció Arda Turán para abrir el camino a esa goleada monumental del equipo del Barcelona ante el Betis, que también tuvo a Rubén Castro anotando par de dianas en ese partido. Pero ojo que el equipo del Bilbao viene de perder 2-1 ante el Sporting. Y ese será el rival del equipo blauerana este fin de semana en la Liga Española. Y nos vamos a hablar ahora de la pelota de Grandes Ligas. Hablemos de Jacy Ramírez, el lanzador derecho de Los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, de Managua, Nicaragua. Este pitcher de origen pinolero tiene 5.27 en el mes de agosto. Jacy Ramírez está buscando cómo mejorar sus números en este equipo de Los Angelinos de Los Ángeles donde lanza para 3.48. Recuerden que Jacy tuvo una primera etapa en esta campaña con los rojos de Cincinnati donde lanzó para 6.40 en 32 entradas y un tercio. Lleva 3.48 de efectividad en 31 entradas con el equipo de Los Angelinos. Los Ángeles tendrá chance en esta recta final del mes de agosto y lo que queda del mes de septiembre tomando en cuenta que el equipo de Los Angelinos se quedará en el camino rumbo a la clasificación a la fase de play-off en la pelota de Grandes Ligas. Jacy Ramírez ha sido contundente en decir que se ha sentido muy bien en el equipo de Los Angelinos. Sí, me he sentido muy bien. O sea, el compañerismo que hay aquí es increíble. Me he sentido como en casa, me he sentido como que he jugado aquí 10 años con los muchachos, el manager, el coaching coach, hasta los mismos muchachos del club. Es muy bien y también me da gracia a todas las fanaticas nicaragüenses que nos apoyan aquí a todos los que estamos aquí. Veían a Jacy Ramírez de Los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim Pinolero, lanzador que puede alcanzar incluso hasta las 100 millas por hora en sus lanzamientos. Punto final a este reporte presentado por Movistar. Elegí todo. Recuerda bajar la aplicación Filacero para que encontres los resultados de las mejores ligas del mundo en el fútbol internacional. Nos vemos en la próxima.